Pues tíndese la CIA, la Namesía está listito en Joelito, no, no, no. ¿Qué tal es que chiqui? ¿Qué tal es que chiqui? Dale, dile, dale. ¿Qué tal es que chiqui? ¿Qué tal es que chiqui? Dale, dile. ¿Qué tal es que chiqui? 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 En la guerra te quedó. Oye, la gente, deja los comentarios. Toda la liga después está llorando. La competencia la tiene en las manos. Si tú has llegado, así que ten cuidado. Sigo subiendo, muchos ya se están lamentando. Los que me dirán, luego se están arroquillando. Pide clemencia, la competencia en mis manos. Si tú me tiras, procura que no se hagan manos. La fama llega, mi vida ya se está matando. El sol y tipo, un año más se está rankeando. Ahora el DJ, el terrorista, acechando. Para toda aquella gente que de nosotros ha hablado. Mi voz se ha llegado, mi lengua respetada. Mi lengua respetada, 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 mi lengua respetada. ¿Qué pasó papá? ¿Qué canta Joelita? El maleante, me quedé en este dato y que la sobra mi madre. No pones a panza, oye, quita pa'lante. Te estaré esperando antes de tú arranques. Mi bola que se escucha más allá de la muerte. No me interesa si me traes ya tu gente. Yo tengo metido, bueno, venga, chavala. Yo busco la chima, yo quiero meter a la pequeña gente. Me metí, se nada, aquí me sé que nadie me pise. Hacenme estilo y no dejo que me critiquen. Hacenme estilo y no dejo que me critiquen. Que me critiquen, que hagan comentario. Hacenme estilo y no dejo que me critiquen. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere hacer daño. No, el intento no puede vestir, lo que siga siniestro cada año. Estoy buscando, no sé que seguir, que te cantes. Me quedan vestirado en un checho de mi sangre. Y digo, ah, de arte que no tiene todo el mundo. Tú tocas de que yo tengo y con el sitio desenfundo. Y digo, pues, te vas positivamente tú conmigo. Y digo, que serán mis ocho y ahora eres enemigo. Y digo, pues, que libre, que yo estoy aquí lo decía. Bueno, para no podías demostrarlo, maestría. Mi voz se ha llegado y mi voz que respetala. Mi lengua la asesina, la que nunca se dada. Mi voz se ha llegado y mi voz que respetala. Mi lengua la asesina, la que nunca se dada. Sigo subiendo, así que ten cuidado. Sigo subiendo, así que ten cuidado. Sigo subiendo, así que ten cuidado. Que dile, que diga en la cara que quedó. El politito, un año más se está ranqueando. El politito, un año más se está ranqueando. El politito, un año más se está ranqueando. Que dile, que diga en la cara que quedó.